Sé que esto no es algo en lo que quieras pensar, pero la verdad es que es mejor estar preparado para lo peor que ser cogido por sorpresa. No hay una respuesta única sobre cómo afrontar un ataque nuclear, pero hay algunos consejos generales que pueden ayudarte a prepararte y a afrontarlo. Siga leyendo para conocer los consejos de los psicólogos sobre cómo mantener la calma y protegerse durante un desastre nuclear. La amenaza de una guerra nuclear es real. Según el Telegraph, el presidente ruso Vladimir Putin amenazó con atacar a Estados Unidos si ésta pone en marcha un sistema antimisiles en Europa. Si esto sucediera, ¿qué pasaría? La destrucción sería masiva. Los psicólogos han estado estudiando cómo la gente reaccionaría ante un ataque nuclear y han llegado a algunas conclusiones interesantes. Primero, es importante mantener la calma. La ansiedad solo empeorará las cosas. Segundo, es recomendable mantenerse informado acerca de lo que está sucediendo. Y tercero, es importante rodearse de gente que nos apoye. ¿Qué efectos en la salud mental provocaría una guerra nuclear? Es difícil imaginar algo peor que un ataque nuclear. Pero la realidad es que si se produjera un acontecimiento de este tipo, muchas personas tendrían que luchar contra las secuelas psicológicas. Por eso es importante estar preparado y tener un plan para afrontar las consecuencias de un ataque nuclear. Ahí es donde entran los expertos. Los psicólogos tienen años de experiencia en ayudar a las personas a enfrentarse a sucesos traumáticos y pueden ofrecer valiosos consejos sobre cómo afrontar el estrés y la ansiedad de un ataque nuclear. ¿Qué puede hacer para prepararse para un acontecimiento así? He aquí algunos consejos. Busque el apoyo de sus amigos y familiares. Hable de sus miedos y preocupaciones. Manténgase informado, pero no se sobrecargue de información. Practique técnicas de relajación como el yoga o la meditación. ¿Qué podemos hacer para afrontar un ataque nuclear mentalmente? Afrontar la perspectiva de un ataque nuclear puede ser realmente desalentador, pero no te preocupes, estamos aquí para ayudarte. Solo tienes que seguir estos sencillos pasos para mantener la calma durante la crisis. En primer lugar, recuerda que es importante mantener la calma y ser racional. En segundo lugar, trata de buscar información sobre lo que está ocurriendo tan pronto como puedas. Y tercero, acude a tus amigos y familiares para que te apoyen. Recuerda que no estás solo en esto. Lo superaremos juntos. Como hablar con sus hijos sobre la amenaza de una guerra nuclear. Hablar con tus hijos sobre un posible ataque nuclear puede ser difícil, pero es importante que lo hagas. Aquí tienes algunos consejos de los psicólogos para que sea lo más fácil posible para ambos. En primer lugar, no rehúyas el tema. Si tus hijos ven que lo evitas, se preocuparán. Es mejor ser abierto y honesto con ellos, aunque no tengas todas las respuestas. En segundo lugar, haz que tu explicación sea sencilla. Empieza por lo básico, que es una bomba nuclear y que puede hacer. Intenta utilizar un lenguaje que entiendan y responde con sinceridad a cualquier pregunta que tengan. Por último, asegure a sus hijos que hará todo lo posible para mantenerlos a salvo. Hazles saber que les mantendrás informados de cualquier cambio en la situación y que pueden acudir a ti con cualquier pregunta o preocupación que tengan. ¿Cómo prepararse para un ataque nuclear? Hoy en día, es más que nunca importante estar preparado para un ataque nuclear. Aquí hay algunos consejos de los psicólogos que pueden ayudarte a sobrellevar una situación así. Primero, es importante estar informado. Sabe cuál es tu plan de evacuación y échale un vistazo a las recomendaciones del gobierno. Luego, intenta mantener la calma y no entrar en pánico. Es natural sentir miedo, pero ten presente que la mayoría de las personas sobreviven a un ataque nuclear. También es importante mantener la cabeza fría y tomar decisiones racionales. Es posible que tengas que huir del lugar o quedarte en él para ayudar a otros. Sea cual sea tu decisión, ten en cuenta que es mejor prepararse lo mejor que puedas para afrontar la situación. ¿Qué hacer después de un ataque nuclear? Entonces, ¿qué hacer si te encuentras en medio de un ataque nuclear? Bueno, según los expertos, lo primero que hay que hacer es respirar hondo y mantener la calma. El pánico solo empeorará las cosas. A continuación, hay que buscar un refugio. Si estás en el interior, ve al sótano o a la habitación más cercana sin ventanas. Si estás en el exterior, intenta encontrar un lugar protegido de la explosión. Y por último, quédate quieto y espera la ayuda. No intentes abandonar la zona hasta que sea declarada segura. Conclusión. Si ocurre lo peor y se produce un ataque nuclear, es importante recordar que no estás solo. Hay gente que querrá ayudarte y hay formas de superarlo. Los psicólogos con los que hemos hablado nos han dado muy buenos consejos sobre cómo afrontar un ataque nuclear. Si te sientes abrumado o con pánico, tómate un tiempo para ti mismo. Asegúrate de beber suficiente agua y comer alimentos saludables. Haz algo de ejercicio, que ayudará a liberar endorfinas y te hará sentir mejor. Habla con tus amigos y familiares. Apóyate en ellos y ofrece tu apoyo a cambio. Recuerda que no estás solo en esto. Si ves que el estrés de un posible ataque nuclear es demasiado para ti, busca ayuda profesional. Hay personas que pueden ayudarte a superar este duro momento. Gracias. 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 Gracias.